Buenas a todos, nuevo capítulo de The Walking Dead. Lo dejamos que huimos de la farmacia y fuimos todos con la camioneta de El Hickey al hotel. Nos mataron a Doug, pero salvamos a la chica que tenía la pistola, que es lo importante. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Muy bien. Bueno. Siguiente campamento. Eh, ya no tenemos las barritas ni nada. Creo que esta fecha es esta. ¿Hay alguna vez? ¿Qué? Si, con la temáticas de emergencia en todas las ciudades, las ciudades de Georgia y el nivel de disasperamiento actuales son como he seguido. Atlanta, la潟era de 9. Augusta, la fase de... Creo que necesito ir. ¿Se puede ir a Atlanta? Sí, tengo amigos allí. Y simplemente no puedo remain aquí sabiendo que получится en esa ciudad. Parece que nadie le conoce lo está pasando aquí. Cuando llegamos un poco de días atrás, podría haber ido de otra manera. Tengo que tomar mis chances ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que hacer lo que tienes que hacer Tengo que hacer esto Lo respeto Ustedes estén seguros Probaremos Lo que pasa Tal vez sea mejor que un padre Gracias, kiddie Tengo tu mano, amigo Uy, esta vista Usted no me dice nada ¿Y tú? Dame una pistola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Estoy bien Ya sabes, considerando ¿Tengo que? Sí No puedo parar de pensar en el Doug No podríamos haber salvado él, ¿no? No creo que así Lo sucedió bastante rápido Sé que es estúpido Solo nos encontramos Y él era una... Es solo que... Creo que me gustó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está claro Vamos a ver a Clementine ¿Qué pasa? Tenemos que hacer un amigo Que es un amigo Que es un amigo Será una persona Oh, no 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Wow! El padre estaría muerto si no estuviera para ti. El chico, Doug, está muerto debido a mi. No puedes ser así. Eres solo un hombre. No lo sé. Nosotros somos suerte de tenerlo. Espero que ese es el sonido de nosotros ganando esta cosa. Me también. Este motor es bastante defendable. Nosotros cerramos las entradas con algunas vehículos y mantener a alguien en la atención. Podemos quedarse aquí hasta que el militar se desvane. En realidad concuerdo con ese plan. Me también. Tenemos las habitaciones, agua y, más importante, la luz. Hay un lugar peor para llamar a casa. Sí, tú eres correcto. Y sabes, chicos, creo que va a ser bien. Y creo que así acaba el capítulo 1. Pues sí. Acaba el capítulo. No sé si voy a hacer un vídeo solo de este tramo. A ver. Episodio 1, nuevo día. Sí, completado. Vale, estadísticas, bla, bla, bla. Y esto. A ver, a ver las decisiones que ha tomado la gente. Mentieron a Herzl. Estoy 46% de los jugadores. Mentisteis. Ostras. Dike o Sean. Dike. Se fueron con Kenny. Defendisteis a Kenny. Llegaron una pistola Irene. Llegaron una pistola Irene. Ojo, solo el 48% eligieron a Carly. Porque es un poco más borde. Pero es que al final tiene una pistola. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Lo cerramos por aquí el capítulo 1. Si veo que apoyáis la serie. Y le dais algún que otro like. Pues igual sobre el capítulo 2. Hasta el momento. Me espero. Así que. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... Que vaya bien.